Te damos la bienvenida a Aula Virtual, el entorno de enseñanza y aprendizaje que la Universidad de Juan Carlos pone a tu disposición. Aula Virtual te ofrece un conjunto de herramientas y recursos que te acompañarán en tu proceso formativo, facilitando el contacto continuo entre estudiantes y docentes, el seguimiento de las clases y actividades y el acceso a contenidos académicos de todo tipo, como textos, vídeos, videoconferencias, foros, chats y otros materiales didácticos. Aula Virtual es el espacio educativo en red en el que se imparten las titulaciones online o semipresenciales y constituye un instrumento fundamental para las enseñanzas presenciales de grado o posgrado. Las tecnologías emergentes en educación, conocimiento abierto y las metodologías innovadoras son la esencia de este universo virtual en el que te vas a sumergir. Si eres un estudiante de una titulación online o semipresencial, Aula Virtual será tu entorno de trabajo y el medio de comunicación con docentes y compañeros. Además, en Aula Virtual podrás encontrar materiales, tutoriales y recursos que te permitirán completar tu experiencia formativa como docente o estudiante. Asimismo, podrás disfrutar del catálogo de asignaturas que comparten en abierto profesores de las diferentes titulaciones de la universidad. Para poder acceder a tus asignaturas y a los distintos canales de comunicación en Aula Virtual tienes que utilizar tu usuario de dominio único. Confiamos en que descubras todas las posibilidades de la plataforma y que encuentres en Aula Virtual el apoyo necesario para la mejora continua de tu aprendizaje. Puedes informarte con más detalle o resolver tus dudas en el apartado de preguntas frecuentes o ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico y de las redes sociales de URJC Online, donde encontrarás noticias de interés y podrás compartir tus experiencias. Si estás dispuesto a aprender de una forma diferente, Aula Virtual te da la bienvenida.